¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Mi amor, buenos días, ¿cómo estás? ¡Bien, mija! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Pero mi amor! ¿Te quieres algo de desayunar? Dijo, mi amor, no, abuelito. ¡No! ¡No! ¿Quién, mi reina? ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡Nada! ¡Esas palabras me matan! ¿Qué creen? Que hoy en el Pausazo Tips, Pausazo Tips, les voy a dar un tips a su ganador. ¿Qué significa algo mejor? ¡No se va bien! ¡Nada! ¡No tengo nada! ¿Entendiste? ¡No, yo sé! Don Tela, viene. Yo, yo, eh, eh Don Tela, Don Tela Huelga de hambre ¿Por qué? Aquí hay huelga ¿Quién no le pagó? ¿Qué pedo? No me han llegado los $20 Y además, en la cueva del Cavernícola No se me respeta ¿Qué? Ay, Don Tela Señor ¿Cómo que no se le respeta, Don Tela? Demasiado poder Les da uno la mano y agarran la pata Don Tela Pie, tiene pie usted Usted es bueno para rapear No, deje de cantar Don Tela, ya llegaron los pausas o tips Pausas o tips Échale Pausas o tips Pausas o tips Yo no lo voy a cantar Nunca Ay, Don Tela ¿Pero qué cree? ¿Qué crees, Pau? ¿Qué pasó? Ya lo tenemos grabado ¡Eso! Ya está grabado ¡Ah, Don Tela se fregó! ¡Yo! ¡Yo ya se fregó! Lo tenemos en inteligencia artificial ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Déle, déle! No ero yo Venga, todos cárteles ¡No usen esto! Ya llegó el tipsazo Si nadie te hace caso Pausas o tips Pausas o tips Una cita que eres Con muchas mujeres Pausas o tips Pausas o tips Te cansas de lo mismo Con el feminismo Pausas o tips Pausas o tips Porque te dice la neta Y siempre la revienta ¡Ella es un bombón! ¡Aunchicareco! ¡Ay, no! ¡Pasa, Jotis! ¡Pasa, Jotis! ¡Pasa, Jotis! ¡Yo! ¡Yo! ¿No? ¿Algo que tenga que decir? Sí, con mi abogado, por favor ¡Qué bien le quedó a Don Tela! Sí, abogado Fíjense que están usando mi voz En la inteligencia artificial Encina es Como Bad Bunny Sí, necesito demandar ¿Qué tiene? Ah, ¿qué tiene? Aquí en Estados Unidos ¿Qué tiene? ¿Ya cómprate casa? No les voy a decir, Don Tela No le voy a decir Ya cómprate el carro No le voy a decir ¡Abogado! No tienen que caerse muerta, abogado Sí soy Sí soy Oigan, hoy tenemos un tipsazo Espectacular, la neta A ver Que yo quisiera que Si yo tuviera una pareja Lo escuchara Mujeres, ahí píquenle al hombre Para que le entienda Y hombres Esto les va a quitar Muchísimas dudas ¿Por qué lo dicen? No entiendo a las mujeres Me encanta, me encanta Les ha pasado que de repente dicen Mi amor, ¿qué tienes? ¿Y qué dicen las mujeres? ¡Nada! ¿Por qué? Y tú, pero está segura Te noto rara ¿Qué? ¡Nada! Que no tengo nada ¿Por qué tan seria, mi amor? ¿Qué tienes? Nada ¿Y tú? ¿Estás enojada? No No ¿Pero qué tienes? ¡Nada! Ya te dije que no tengo nada Y tú así Mira, te voy a decir algo Como el meme con las matemáticas Sí Mujeres Si al hombre nos dice nada Es nada ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Nada! ¿Sabes yo qué hago? ¿Qué? Me doy la media vuelta Y le sigo Sigo lavando el carro Sí Sigo acomodando el garage Sigo viendo el partido de fútbol Yo así de ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Chicos Les quiero decir algo Prende el Playstation La palabra Cuando tu pareja Tu mujer Te dice nada Significa ¡Todo! ¡No! ¡Qué guay! ¡Menos nada! ¡What! Así es Y les quiero contar Que estuve buscando Con nuestro equipo de research Aquí del bueno La mala y el feo Que somos Muchísimas personas Muchísimos expertos ¿Qué significa La palabra nada? ¿Qué significa la palabra nada? Y hay cuatro significados De la palabra nada ¡Hombres! ¡Hoy van a aprender! A ver Y el primer Nada Nada Dice Significa De la etimología Nadation Nadation.com Es Significa Que se dé cuenta Solito ¿Qué? ¿Qué? Que estás enojada por algo Que hizo algo Y le dices No tengo nada Él se va a dar cuenta Yo estoy buscando aquí En el En la Real Academia de la Lengua Y nada Del nombre femenino Significa Inexistencia Total Total O carencia Absoluta De todo ser Eso significa En el Diccionario General Pero en el Diccionario De la mujer Uno de los significados Del nada Hay otro Te vas a dar cuenta Solo El que la bebe la derrama La vas a pagar Tú solito Te vas a dar cuenta No seas así Te voy a hacer el día tan miserable Y te voy a dar tantas indirectas Eso quiere decir nada Que tú te vas a dar cuenta Eso quiere decir nada Eso significa el primer nada El primer nada El primer nada Así que cuando le digan Nada Nada pero agárrate Y está viendo la pistola Aguas Aguas Tres 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 Taen a punto de suceder que va a pasar cinco minutos y si tú vas a estar en silencio la vas a pagar papi que tú dices nada de monada no tiene nada ok un minuto te va a decir o sea no te importa que yo no tenga nada o sea si tuviera algo y tú pero me dijiste que no tienes nada sí pero no te importa que no tenga nada o sea en vez de insistirme y preguntarme no tengo nada pero en el refri cuidado ahora muchas veces no estás con la tercera la tercera es la vencida muchas veces los hombres que son súper trabajadores hombres de bien como ustedes chavos que están aquí chambeando por llevar de comer a la casa hombre trabajador y lo está que me lo traten así y de repente cómo habla con su mujer pues por mensajito por el whatsapp por el messenger por instagram entonces que le digas qué onda mi amor cómo andas y te diga no pasa nada estoy bien muy bien a la te siento muy fría no me has mandado emojis qué onda si besitos o el corazoncito no tengo nada platicamos en la casa aguas cuidado a llama aguas les quiero decir que esa mujer en ese momento que está en el whatsapp ella ya tiene una investigación previa ya tiene mensajes screenshots llamadas qué bueno todo qué bueno para restregarse los en la face por investigadoras qué bueno bueno huele al mamá luchona trabajadora solterona que bueno por ahora ahora cómo van a reconocer un verdadero nada que neta no tengo nada con nosotros estoy bien 10 de 10 si existe existe hay gente hay mujeres que realmente dicen no mi amor neta no tengo nada te lo juro a ver cómo reconocerlo lo van a reconocer porque después del nada viene un acto de amor que mi amor que tienes nada te da un beso en la boca ok te da un beso en la frente te abraza no mi amor estoy bien yo te amo es el beso de judas no pero vas a ver hijo de tú chicos qué hacer cuando te dicen nada no se alejen no digan no tiene nada pues x me voy a me voy a la voy a ignorar dijiste que no tenías nada cuando ustedes no preguntan y no insisten va a haber más problema intenten reflexionar con ella o sea quiere para ver quieres que le roguemos quieren que le roguen la mujer cuando les dice el nada uno el nada dos o el nada tres quiere atención chavos insístan les si no quieren que este problema crezca díganle que tiene mi gorda no no tengo nada háganla reír échanse un chiste a ver si yo la amo qué tiene no vieron salir con la jalada de pepito llegó y le dijo juanito no 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 qué tiene mi gorda eh a ver y la con esa camisa verde parece estanque y luego si se enoja le va a decir y de guerra eh no hagan eso por favor cómo está mi rotoplaz eres un tarado no hagan eso intenten hacer que la mujer se sienta cómoda y háganla reír para que este nada no se vuelva en la tercera guerra mundial chavos estás escuchando el trío más divertido de la internet o sea nosotros el bueno la mala y el feo puro show el podcast que no se te pase ningún chisme todos están acá en el podcast del gorda y la flaca conoce todo lo que hacen los famosos no se nos escapa nadie sigue el podcast del gorda y la flaca en euforia uforia podcast historias que van contigo ya estamos completitos el bueno la mala y el feo puro show regresamos con otientra y paisano alguna vez has pensado comadre a lo mejor has soñado y qué tal si tienes un familiar lejano que tal vez tú lo conociste o te conoció de chiquito de chiquita te agarró mucho cariño ya murió cómo saber si ese familiar te dejó una herencia cómo saber que a lo mejor anda por ahí una herencia a tu nombre puede ser millonario millonario y no lo sabes ahorita te digo todos los detalles de cómo saberlo oigan se viene una fiesta fuerte ganadora de su familia o algo así y no tienen lana para pagar un salón no se preocupen yo les voy a decir un lugar gratis que todo el mundo se va a enterar de su fiesta y está ganador en tu patio no ahorita les digo dónde milagro ciego recupera la vista sin interferencia médica qué pasó wow quién lo iluminó quién wey lo hicieron mirar ahí al instante a regresar te cuento no manches y ahora el bueno la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio tu abuelito te quería retiarto sí te dejaste a lo mejor de hablar con tu papá y te viniste a los eeuu compadre comadre ya no supiste nada a lo mejor un tío de esos tíos que prácticamente eran como tus padres cuando estabas pequeño pequeña ahí en el rancho ahí en el terri fallecieron pues qué crees qué pasó te pudieron haber dejado una herencia a tu nombre tu ni cuenta a lo mejor hay un terrenito por ahí ganado qué sé yo a lo mejor puede haber joyas propiedades tal vez una casa uno nunca sabe uno nunca sabe a esa persona qué se le ocurrió a la hora de escribir el testamento y dejarlo y qué te dejó a tu nombre a lo mejor te dejó algo por ahí pues señoras y señores esto va para la gente de los paisanos de México saludos a la gente de Centro Sudamérica los quiero retiarto pero ustedes pues ahí váyanse también haciendo una idea más o menos de qué hacer y cómo verificar en México qué tenemos que hacer para saber si un familiar te dejó un testamento te dejó una herencia hay que consultar con este departamento en el gobierno se llama el registro nacional de avisos de testamentos RENAT por sus siglas con el RENAT entonces de nueva cuenta gente de Centroamérica, Sudamérica busquen dónde está el registro nacional de avisos y testamentos de su país e investiguen quién tiene acceso a todo lo que se archiva en el RENAT esto es bien importante tú no vas a llegar al RENAT quiero revisar a ver si hay algo bajo mí no no seas burro yo iba a llegar preguntando no está RENAT no, no, no está RENAT no señor, no soy idiota así no funcionan las cosas tienes que primero llegar nada más dos personas tienen acceso al RENAT jueces ok y notarios públicos y por lo general tú para que tengas Pau, corrígeme si estoy en lo equivocado y estoy en lo correcto tú no puedes llegar con un juez y contratar un juez o sí puedes o sea, si llegas a la delegación y tienes contactos ah, no ah, bueno cachín, cachín bueno, ok pero un notario público sí lo puedes contratar sí, sí, sí sí, también cachín, cachín de nueva cuenta cachín, cachín si sueltas cachín te va a costar te van a ayudar pronto ahora, para los que estamos acá de este lado y ya tenemos un buen rato de este lado sí aquí también hay notarios públicos pero los notarios públicos de aquí de Estados Unidos son muy diferentes a los notarios públicos de México aquí le hacen cash, cash aquí mañana, Pau tú puedes ser notaria pública si quieres ay, cállate, neta sí, nada más es una estampa ¿es real? sí, te lo juro o sea, ¿qué haces? nada más aplicas por un permiso en el gobierno de ser notaria pública te mandan tu estampita pausazo una notaria pública aquí en Estados Unidos es nada más un testigo es lo único que eres ay, no hay así es alguien importante no, lo que te digo sí en México o sea, confundimos las cosas en México un notario público estás hablando de un abogado sí que se está dedicando a eso prácticamente es a veces también son jueces ya retirados o algo así o sea, si quieres una casa necesitas el notario para que te den las escrituras si quieres abrir una empresa necesitas el notario y cobran bien caro los notarios son abogados y aparte conseguir una cita con el notario no es tan sencillo exacto te juro entonces no se confunda comadre, compadre con un notario público de aquí de los Estados Unidos que es la señora que ahí está haciendo los taxes o a veces la secretaria porque ven con Renat y nomás tiene su sello entonces tienes que contratar un notario público en México que visite el Renat ahora para saber si te dejaron un testamento una herencia ahora qué datos necesitas es bien importante necesitas el nombre completo de la persona que falleció necesitas también la nacionalidad que obviamente es mexicana necesitas también la fecha de nacimiento de esa persona si se puede la fecha en que murió y también donde vivía datos mínimos para que ellos hagan una búsqueda del testamento y saquen los datos de a ver si te dejaron algo la familia de mi mamá es italiana ok esto está bien loco una tía que tenía mi mamá dijo el primer nieto o sea el primer hijo de mi abuelo que le ponga a su hijo Tomaso le voy a dar una casa en Italia ¿qué? Tomaso porque se llevaron Tomaso Saso ¿no? Tomaso Saso el primero que le ponga Tomaso Saso dijo el primero que le ponga Tomaso al hijo se va a llevar una no le voy a dar una casa esos eran los retos de antes y todos los mis tíos los hermanos de mi mamá esperando que le saliera un hijo hombre y mi tío ¿no contaba Tomasa? Tomasa Saso Tomasa Saso quería Tomaso ¿por qué? ¿por qué Tomaso? la tía sí dijo Tomaso es que rima con Saso y el hijo y el hijo de mi tío o sea mi primo Tomás que se llama Tomaso se quedó con la casa pero mi tía ya había muerto y pasó tiempo para que llegara el niño y le pudiera dar la casa o sea si hay que estar al pendiente de todas estas herencias y todo para ver si sí te la dejaron oye y tu tía entonces ella nació en Italia ella nació en Italia y le dejó la casa al Tomaso Saso al Tomaso Saso órale pues que creen lo mismo le pasó a las hijas del feo ¿sí? ¿qué pasó? ahorita ya se están peleando las tres gallinas que tiene el feo la burra Tony se muere pero el feo dijo ¿sabes qué? ¿qué dijo? voy a ir a Ciudad Obregón a ver que me dejó Don Toño a ver que me dejó Doña Cuca y que va al Renat ¿y qué crees? ¿qué? tres millones de pesos ¿qué? cállate me muero ¿de herencia? no de deuda dijeron qué bueno que llegó lo quedó en el seguro por haber parido lo estamos esperando aquí Doña Cuca Renacuajo aquí nos han botado varios pagos que hizo Doña Cuca nos debe señor y la cundina baboso no hagan chiste de mi vida triste no pregunta del millón chicos quiero que me la contesten en este momento échale ¿qué es mejor? pedir perdón o pedir permiso pedir permiso permiso perdón perdón porque disfrutas y luego ay I'm sorry y luego hay una disculpita pero luego no te la acabas se hace una vida muy imposible la verdad ay pues ahorita les voy a contar esto y me van a decir qué hubiera sido mejor imagínense que viene su fiesta de cumpleaños y ustedes lo hacen a lo grande que quieren invitar unas 30 40 personas ¿dónde lo hago? pues no caben en mi casa en un salón órale renta el salón unos 3 mil dólares 2 mil 500 2 mil 500 es una la nota sí machín qué no pues que vamos a rentar el mariachi cuánto cuánto le echan al mariachi mil 700 800 bolas una hora ok es muchísimo es una locura un mariachi de unas 5 personas más o menos ni es un mariachi completo está carísimo de parís 800 y luego la comida cuánto le echan para unas 30 40 personas 1200 1500 1500 y luego las bebidas lo mismo 300 400 no wey con alcohol y todo no chelas ¿qué das tú? a ver ¿cómo cuánto? don periñón ay cállate puro don pe estás hablando acá don pez no es una locura y luego aparte del outfit que te vas a poner porque tú eres la invitada ponle mil de bebidas outfit el outfit de la cumpleaños el regalo es un dineral ¿qué hacen si les digo les puedo ahorrar los 2 mil 500 3 mil dólares del lugar ¿jalan o no jalan? jalo ¿cómo le hacemos? pues ahí les voy a contar esta historia de esta mujer de Guadalajara que ella se volvió viral en redes sociales porque dijo es mucha lana ya sé dónde lo voy a hacer y ella se fue a un puente peatonal chavos ¿qué? esos que están en lo alto donde pasa la gente y puso mesas sillas adornos hasta una alfombra roja para cuando ella llegó pastel mariachi se dio bebida alcohólica bebida no alcohólica comida y todo y ellas estaban echando fiesta y la gente voy a pasar usted no puede pasar que está mi fiesta aquí en el puente peatonal ¿qué no ve? ¿eh? así cerraron DJ todo ahí todo la señora puso velas en la mesa flores todos iban vestidos como si fueran un salón de fiestas vestido largo corbatón el mariachi dándolo todo y llegó la policía tenían que llegar a poner orden ahí orillas a la orilla ¿qué está haciendo señora? esto es una propiedad pública usted no puede hacer aquí una fiesta y él dijo sáqueme sáquenos a ver y en lo que nos saca yo sigo mi fiesta ¿qué? no la sacaron no pudieron detener a ninguna persona la señora finiquitó su fiesta ¿neta? en el puente peatonal hasta la hora que ella quiso cuando ella quiso ándale 10 de 10 que es un delito si yo creo que le tocó un policía no tan tan rudón son 40 horas en la cárcel ¿eh? ¿qué prefieren? ¿40? ahorrarse 3 mil dólares y pasar 40 horas en la cárcel o pagar 3 mil y no pisar la cárcel ¿qué prefieres? la cárcel 40 horas no manches descanso del achayo descanso de los animales y de mis hijos ¿tú qué preferías? el feo sí prefiere eso porque descansa del achayo de sus animales y se vuelve a reencontrar con su amigo ¡Wilson! 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 ¡Allá voy! tanto que lo extraña ¡Qué horror! la historia que les voy a platicar a lo mejor me la roba la rosa de Guadalupe para exhibirla ¿neta? sí porque este milagro ¡wow! este milagro un milagro milagroso jamás visto en la historia del ser humano ¡Hala! en México la discapacidad de los seres humanos en nuestro país hace que esos descapacitados vayan a las calles a mendigar ok por una moneda para poder subsistir y comprarse una piecita de pan todo empezó en Obregón ok ¿es canción o no? no, no, no no Obregón el bazo caso en un lugar muy popular llamado la plazuela 18 de marzo ok donde es concurrida por muchos descapacitados que van a ir a pedir limosnita dis discapacitados eso ¿y qué dije yo? descapacitados ¿y cómo se escribe? discapacitados discapacitados sí, sí apúntele bien este hombre que andaba pidiendo una limosnita para este ciego por favor se encontró con el hombre que hizo que ocurriera el milagro divino ¡Hala! ¿qué pasó? estaba parado con su bastoncito y sus lentes oscuros el ciego cuando de repente un hombre llega y se apiado de él y le aventó unas monedas al bazo chin, 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 chin ya estoy como los sonidos de la paz chin, chin, chin clin, clin, clin de repente de repente el cieguito ¡oh my god! dijo así dijo hablaba inglés ¡oh my god! ¿en México? en la plazuela 18 de marzo ahí no en español diría ¡Jesús Cristo! yo diría ¡oh dios! cuando dijo ¡oh my god! agarra el bastón y empieza a madrear al vato que le echó ¿qué? ¿pero por qué? y le tiraba para atrás voladoras y le aventó un hadouken ¿cómo lo aventó? ¡hadouken! así ¿y por qué o qué? porque recuperó la vista ¿cómo? cuando el vato le echa las monedas el cieguito se asoma al vaso sí y ve que no ve ¿cómo ve? si está ciego era puro peo que estaba ciego pues güey no agarra la onda ¿qué le aventó en el vaso? ¿qué le echó? unas guachas ¿qué? las guachas ¿de los tornillos? rondanas esas ¡ay ya! y el cieguito la vio de hijo de toda tu ¡oh! ¡milagro! dijeron todo ¡milagro! ¿fue noticia o era chiste güey? no, es noticia salió en la tribuna de ya eso lo hizo el feo eso lo hizo el feo güey qué pedo gracias por escuchar el podcast de el bueno la mala y el feo puro show ¿qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno mi padre fue asesinado una mañana la gente no quiere tu opinión quiere tu validación estás listo para convertirte en indomable ¡ay!